hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes manuel jose estoy preparado para lo que se venga vamos ataca carmelo hijos de jose jose amigos de noticias ya manuel jose dice que está preparado para lo que se venga y dice que su nombre artístico es manuel jose un ejemplo amigos de noticias como el cantante residente calle 13 su nombre es rené pero él su nombre artístico que le gusta mostrar al público se llama residente calle 13 entonces manuel jose por eso tiene un nombre artístico original él no usa el nombre como dicen toda la gente los presentadores que él usa jose jose no él se llama manuel jose amigos de noticias para que no confunda cuando sé una demanda que dice manuel jose está preparado para las autoridades sabemos que él es un artista famoso mientras que jose joel a la parte de manuel jose no le llega ni al 2% amigos de noticias lo que a mí me da risa es que o sello él va por manuel o se para quitarle todo el dinero para que ya no cante igual que a su padre mientras que manuel jose no le gustan las polémicas no le pide dinero a nadie él hace su trabajo limpio él no anda de chismoso mientras que jose joel ya todo le queda mal anda de chismoso le gusta sacarle la plata a la gente es un cochino digamos que es un mentiroso muchas cosas igualmente como con sarita sosa que miramos que les quería sacar toda la herencia de que el padre le dejó estas personas no sé qué les pasa amigos de noticias si ellos jose joel y marisol sosa están recibiendo todas las regalías de jose jose yo no sé para qué piden más ya con eso jose joel puede darse una buena emborrachada muchas cosas que él quiera hacer igualmente ya puede invitar a su evento a varias personas puede ser un evento vip ya con la regalía de jose jose que más puede pedir ahora está molestando a este joven manuel jose dice que él está preparado para lo que se venga dice que a las autoridades no les tiene miedo aquí estoy yo ya todo está arreglado ya todo se dice cómo tiene que estar ya habló con su abogado ya fue hablar al jose 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 entonces no puede reclamar nadie más que esa persona aquí amigos de noticias como le vengo diciendo un decir se muere un famoso 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 y sale otro que quiera cantar como él igualmente puede hacerlo pero en Manuel José lo único que es el hijo él es hijo el principito que ha dejado soy Entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo video Chau